Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Vanessa Corral para los que no me conocen y bueno, aquí de regreso con un, se puede decir, un unboxing de un nuevo producto así que si estás interesado y ya lo viste en el título del video, sigue viendo Y en esta ocasión vamos a hablar de una crema que he visto muchas reseñas en Youtube y me llamó la atención y casualmente la conseguí acá en Colombia es una crema mexicana a base de concha de nácar que según lo que he visto es milagrosa y que ayuda un montón para las manchas y para también las estrías dice que también ayuda a disminuir todo el tema de melasma y que ayuda a hidratar muy bien la piel esa marca se llama Grisi, la conseguí acá en Colombia, la compré a través de una página que se llama Mi Aseo, yo les voy a dejar la información acá abajo la verdad me pareció muy económica, costó como 19 mil pesos digamos que el total, porque no solamente compré la crema, también la crema facial sino que también compré el jabón para probarlo, digamos que quiero hacer como todo el uso del combo pues, compré también el jabón y compré la crema corporal porque la verdad todas estas tres cosas me salieron como por 50 mil pesos colombianos ya abajo les dejo en la caja de descripción más o menos cuantos en dólares como para que tengan una idea, pero sí, ya que me llegaron estos productos a mi casa pues, quiero aprovechar para abrirlos, olerlos, sentirlos y ver, digamos, qué más componentes e investigar un poquito más básicamente, pues en las reseñas que yo vi, dicen que con el uso constante obviamente cualquier producto o cualquier tratamiento que ustedes se hagan va a mostrar resultados después de un tiempo, ¿no? un mes no podemos estar esperando que las cosas que nosotros compremos nos hagan efecto ya en 3, 4 días, ¿no? ¿por qué compré yo esto? porque últimamente estoy viendo que me están saliendo otra vez manchitas puede que ahorita no se me noten mucho pero es porque estoy un poquito maquillada pero si se dan cuenta, pues ahorita tuve como un acné muy fuerte entonces tengo como manchitas acá me están saliendo manchas encima de la boca por aquí, si se alcanzan a ver yo no me maquillo mucho, pero yo creo que me alcanzan a ver un poco entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para probarla y pues darles mi retroalimentación, ¿no? porque han hablado muy bien de estos productos quiero primero, pues, empezar como diciéndoles qué es la concha de nácar bueno, la concha de nácar, pues para los que saben la nácar es un molusco, ¿sí? y digamos que lo conocen por sus comprobados efectos sobre la regeneración y estimulación celular de la piel eliminando manchas y atenuando, pues, las cicatrices también, ¿no? además de poseer, pues, excelentes propiedades expolgantes y nutritivas ¿sí? entonces, digamos que la han utilizado por milenios en donde raspan las conchas, ¿sí? y las mezclan con limón y eso es una preparación que hace que ayuda a quitar las manchas la verdad, digamos que eso es algo que siempre me hablaba mi abuela pero me daba miedo siempre usarla ¿sí? directamente con limón y la concha porque, o sea, usar limón en la cara me da pánico o sea, me da miedo pero sí he escuchado de personas que la han usado y que les ha funcionado muy bien digamos que al ver esa reseña y me llamó la atención que pues que ya hay cremas que digamos que aquí en Colombia hay muchos tipos de cremas que tienen concha de nácar pero la verdad yo nunca nunca o sea, las usaba y olía como perfume de abuelita siempre me recuerdan a mi abuela pero yo no veía el efecto las usé por un tiempo pero no sé si de pronto o sea, solo como por publicidad y simplemente se dan el cuento y todo como por vender y ya pero de estas he visto muchas reseñas en donde pues aseguran que con su uso continuo pues sí va a funcionar, ¿no? esta crema dice que la puedes usar la puedes usar en el día, en la noche o sea, en todo momento la puedes usar obviamente después de que tengas tu piel muy bien lavada limpia y seca puedes usar esta crema día y noche esta pequeña es para la cara acá también dice que ayuda a aclarar la piel devolviéndole su tono natural desvanece las manchas, estrías, cicatrices hidrata y suaviza la piel durante el día digamos que este es un plus que yo le veo el tema de las estrías vamos a probarlas en la nalga a ver si funciona tal vez me tome una fotito por ahí o no sé yo no tengo muchas estrías pero por qué no un plus diferente como para ayudar a cuidar un poco más la piel vamos a pasar a la siguiente que es esta crema corporal yo no sé por qué ponen que tienen protección solar y no ponen la cantidad de protección solar los productos o sea, eso es algo que no solamente me ha pasado ya con esta sino también con los productos Bavaria no colocan los porcentajes de cada uno de esos componentes o sea, si se supone que tiene una protección solar pues yo quiero estar segura por lo menos de cuánto porcentaje tiene ¿sí? para al menos saber y decir ah, ok, si me puedo exponer un poquito al sol o no, mejor me pongo una copa una capa adicional porque me puede afectar más pero sí, digamos que esto es lo único que yo veo en contra de estos productos que no traen no traen protección o sea, que no traen el porcentaje de cuánto contienen en protección solar entonces pues no lo creo mucho la verdad porque pues es una crema no creo que tenga protección solar a menos de que tenga óxido de zinc que también se puede utilizar como un protector solar pero en fin no veo que tenga algo de ese estilo pero pues bueno igual vamos a probarlo ¿no? y por último el jabón porque dicen que el jabón ayuda a aclarar muchísimo la piel que pues que ayuda también con todo el tratamiento entonces al ver que estaba pues económico la verdad es que me parece irrisorio el precio digamos puede que si sea bueno y que sea algo exequible ¿no? no lo estoy juzgando simplemente pues estoy dando mi punto de vista en primer plano ¿no? vamos a abrirlos yo quiero ver el olor quiero ver la textura y demás entonces es un jabón común y corriente jabón normal no tiene un olor no tiene un olor específico tiene un olor a jabón normal este es de 125 gramos el jabón digamos que la textura no es completamente blanco pero si tiene como unos destellitos no creo que resultante en la vez pero si tiene como unos destellitos muy ligeros me gusta el olor me gusta que no es invasivo y ya es simplemente un jabón vamos a ver si cumple con su cometido y nos va a ayudar con las manchas en realidad esto yo no lo voy a usar en la cara si le estoy sincera yo lo voy a usar directamente aquí ustedes para los que no saben yo subí un video en donde conté una de mis experiencias con un procedimiento que me hice mal pero les voy a mostrar básicamente los compré para estos moraditos se han disminuido un montón pero esto se me ha ido es con con una crema que se llama Sodermis que la verdad es una maravilla esa crema es costosa pero si están interesados háganmelo saber y les hago una reseña de esa crema de verdad que es una crema muy buena que ayuda a disminuir las cicatrices y sobre todo cuando tienes queloides ayuda a disminuir a mi me estaban saliendo y la verdad me ha ayudado mucho 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 a quitar lo que son los morados esas manchas que me quedaron pues por las heridas que tuve y pues las sigo usando día y noche pero yo compré esto para digamos ayudarle un poquito más a potenciar ese tema de aclarar la piel y como ayudar un poco más a que se vayan disminuyendo esos morados vamos a ver si funciona yo se los hago saber pero obviamente quiero que sepan que estoy usando la otra crema que es Odermix que hasta el momento me ha ayudado a disminuir el tono un montón bueno ahora continuamos con la crema corporal vamos a abrirla bueno su olor la verdad me gusta el olor me gusta que es un olor normal a crema no es un olor invasivo no es un olor que yo sé que vaya va a quedar así como impregnado no es un olor muy suave muy tranqui la crema esta es la textura es muy suavecita no se siente grasosa no se siente para nada pesada se va el olor muy rápido tiene un olor muy muy sutil me gusta me gusta que se absorbe rapidísimo en la piel digamos que si tú tienes piel seca o que no te gusta usar mucho crema y sentirte así como grasoso se absorbe genial o sea me encanta porque ese tipo de texturas en las cremas me gusta cuando yo por lo general me arreglo muy rápido en la mañana entonces no me gusta perder mucho tiempo esperando que se me absorba las cremas que me puse en el cuerpo porque necesito vestirme rápido y no quiero sentirme como pegajosa pero esto mira se absorbió y ya quedaste como hidratado me gustó no se siente me pongo más no se siente sensación grasosa no el olor es muy agradable o sea de hecho tiene un olor muy muy sutil me gusta me gusta me gusta vamos a probarlo en las piernas después porque yo tengo las piernas muy secas la piel de mis piernas es súper seca entonces hasta el momento le doy un un 8 un 8 me gusta que de una no queda esa sensación grasas en las manos y por último vamos a ver qué tal es la textura de la crema facial igual si ustedes están usando cualquier tipo de crema miren que yo estoy optando ahorita por tener un poco más de cuidado con mi piel pero estoy tratando de no usar tanto protector solar porque siento que han como satanizado tanto el sol que es importante dejarle pegar aunque sea es que es sentido común o sea dejar darle 10 minuticos el sol en la cara salir un ratico en la mañana no voy a salir al mediodía pues hasta me dé el sol pero yo pienso que si es importante dejar que la piel del rostro tome un poco de sol también para que mantenga un colorcito parejo y que no nos seamos tan pálidos y además que ayuda a producir más vitamina D y la piel se va a sentir mucho mejor estoy tratando de no usar mucho protector solar pero digamos que si estamos usando este tipo de cremas que van a ayudar a aclarar que van a ayudar a quitar ese tipo de manchas si recomiendo usar protección solar mientras que se estén usando listo bueno esta crema viene con una tapa no voy a hablar más viene con una tapita transparente mucho plástico yo preferiría que fuera papel pero bueno no está mal viene con su tapita y la crema es bastante tiene una buena consistencia gruesita es esta forma wow se siente muy suave y creo que tiene también una textura como para las pieles que son grasas creo que una piel grasa la podría usar está genial se siente al tacto esta si tiende a tener un poquito a olor no pero no me pongan atención o sea es muy leve el olor que tiene pero la textura está deliciosa o sea esta crema la podría la pueden usar cualquier tipo de piel la absorbió mira o sea hidrata divino también si de hecho creo que creo que hidrata más esta o sea hidrata más esta crema hidrata más esta crema que la crema corporal honestamente les digo me puse más crema en esta y siento que me hidrató más esta mano que la propia crema de cuerpo la voy a empezar a usar todas las noches y vamos a ver qué tal si están animados voy a dejarles el link donde yo hice la compra de estas cremas la verdad me parece súper económico es una página en donde también puedes conseguir cosas para el cuidado personal para el aseo o sea súper económico y aparte te los envían a tu casa entonces está genial y por qué no apoyar pues un emprendimiento local y eso es todo simplemente pues quería abrir estas tres trucitas que compré compartirlas con ustedes tratar de tener un poquito más de espacio para los que saben pues estoy en plena remodelación ya por lo menos tengo pues un espacio tengo mi escritorio donde pues trabajo todos los días y pues quise sacar este pedacito de tiempo pues para compartirles un producto más que compré que opino que pienso al respecto y pues con el tiempo ya les haré un review de si realmente funcionó o no espero que sea por ahí dentro de un mes pero nada si te gustó este video si te gustó platicar conmigo o simplemente escucharme muchísimas gracias por compartir tu tiempo por estar acá conmigo y nada te espero en una nueva oportunidad si tienes dudas inquietudes puedes escribirme no soy experta en el tema no soy dermatóloga pero digamos que estoy aprendiendo y pues de mis errores creo que puedo enseñar un poco más a ustedes así que nada los invito a que se suscriban si quieren ser parte de esta comunidad de verdad se los agradezco muchísimo esto cada vez va creciendo va creciendo poco a poco y de verdad agradezco mucho el que me acompañen en cada video y que comenten y que pregunten y que yo con gusto les pueda responder con lo poco que sé y que puedo compartir el poco conocimiento y que cada vez me hacen investigar más y que cada vez me hacen aprender más eso lo valoro muchísimo así que muchísimas gracias y los espero en una próxima oportunidad así que un abrazo grande y nos vemos buena vida ¡Gracias!